Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Ahí paró la lluvia, qué emoción, y salió el solcito. Podemos pasear y disfrutar, al fin un poquito. Con la lluvia tuve sexo así, de forma zarpada. Y ahora con el sol voy a estrenar, la zumbra plateada. Lo anunció Bill Gates, ya sabe usted que se las pela. Carne artificial hay que comer, duela a quien le duela. Vos sos el mejor Bill Gates, un grato, tu idea destaca. Te apoyo y te quiero de verdad, gritaba una vaca. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Día libre y le van a pagar al que se vacune. Es muy buena y hay que aprovechar para hacerse inmune. Como somos en el Uruguay, comentaba Beba. Si te pagan se va a vacunar hasta el César Vega. La primera dama sorprendió haciendo una cola de panadería. Y además, ella estaba sola, solita. No tenía custodia, fue lo que asombró bastante. Eso sí, ni bien entró a elegir, compró un vigilante. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Y dijo J.R. fue de mí, que aprendió todito. Gallardo el muñeco y es de ahí que juega bonito. Obvio que es así, lo recalcó y aclaró prudente. Lo digo tranquillo como soy, muy modestamente. Colorado Almagro quiere ser y el ceja advertido. Siempre que no quiera liderar es muy bienvenido. Para liderar, le recordó, tres nombres habría. ¿Quién es? Sanguinetti, el ceja y esta un tal, don Julio María. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Al Presiparagua regaló, cuquito y fue mucho. ¿Quién regaló? Un Rolex y el tipo lo miró. Y dijo, esto es trucho, señor. ¿Cómo puede ser? Le contestó, la calle asombrado. Lo compró una vez en Asunción, me dejás de lado. El Luisito Suárez es un cra y la está rompiendo. Lo revienta a goles, la verdad que se está luciendo, mirá. Su antiguo cuadrito ya se fue, derecho a la lona. Vamos el colchonero, mi pasión. ¡Vamos, Barcelona! A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prende el fondo, saca el perro a pasear. ¡Vamos a la receta para cocinar! ¡Uruguay!